Aproximadamente a las 17 horas, 5 de la tarde, fuimos alertados sobre una situación, un accidente que se dio en el sector del Alto de San Juan, ruta hacia Dominical, San Isidro Dominical. Al llegar al lugar, efectivamente, tenemos implicado un oficial de tránsito de acá, en Pérez Celedón. Así fue la alerta de emergencia que ingresó este lunes por la tarde a la Cruz Roja Costarricense, en Pérez Celedón. El regreso tranquilo de cientos de turistas de la zona costera se vio interrumpido por una situación donde se vieron involucrados un oficial de apellido Villagra y dos jóvenes que viajaban en motocicleta. En apariencia, las personas en motocicleta hicieron caso omiso a la indicación de detenerse por parte del oficial de tránsito, golpeándolo y luego se produjeron los disparos que impactaron a los dos jóvenes. Fue un vuelco de motocicleta, producto de una colisión, según la información de curiosos en el lugar, y al abordaje se traslada en una condición delicada al hospital Escalante Pradilla. Villagra fue atendido urgente en el hospital Escalante Pradilla, al igual que un hombre y una mujer con heridas de bala en sus extremidades. Ayer, en horas más o menos tarde noche, se recibió un masculino, un oficial de tránsito, víctima aparentemente, la cinemática del trauma nos decía que era un trauma por colisión de moto con moto. El mismo recibió un trauma cerrado de abdomen, fue trasladado en condición roja, la Cruz Roja nos lo reportó así. Nosotros lo recibimos, se llevó a Salachoc, se le hicieron todos los exámenes, se le hicieron ultrasonidos de abdomen, dos ultrasonidos, además se le hizo todo el protocolo que usamos para estos casos, y lo dejamos en observación en este momento, se encuentra en cirugía de varones, está estable, está pendiente solo una valoración por ortopedia, por un trauma también en hombro, y hasta el momento sin complicaciones. Según la información del hospital Escalante Pradilla, Villagra se encuentra fuera de peligro, tras varios exámenes que se le realizaron para descartar más problemas debido al fuerte impacto del que fue víctima en la zona de Tinamastes, en la carretera que comunica Pérez Celedón con Dominical. En este momento está fuera de peligro, está estable, una valoración solo por el cirujano y el ortopedista por un trauma que también tenía en el hombro izquierdo y en condiciones prácticamente de egreso. En el caso de los jóvenes heridos de bala, también se encuentran estables y a la espera de conocer los procedimientos legales a los que serían sometidos. Dos jóvenes, no sabemos bien todavía, eso ya le va a tocar a las autoridades pertinentes hacer la investigación, dos muchachos con heridas por arma de fuego, aparentemente es un solo proyectil, uno se encuentra alojado todavía en la parte del fémur del muchacho, y la acompañante, también una femenina, creo que menor de edad, también en este momento se encuentra estable, pero sí tiene una fractura en el fémur, víctima también del proyectil. El caso está siendo investigado por las autoridades del organismo de investigación judicial.